¡Hola a todos chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed 3 Y hoy estoy relajado Hoy estoy tranquilo, he cenado He descansado, es la continuación del capítulo 19 Capítulo número 20 de Assassin's Creed 3, donde estamos recolectando Coleccionando, recogiendo Todo lo Coleccionable de Nueva York ¿De acuerdo? No sé cuándo ha pasado esto Pero tengo 23.000 libras En algún momento he ido ganando dinero Y no me he dado cuenta, recogiendo los cofres del capítulo anterior Y lo que sí que pudimos hacer Pese al sufrimiento del capítulo anterior Fue recoger Los cofres de los fuertes y Ganar los fuertes, ¿de acuerdo? Así que los fuertes de todo el juego están liberados De todas las ciudades Así que guay Y hoy vamos a intentar, todo lo que está oscuro Recuperar todo, ¿vale? Las baratijas, las atalayas Los tesoros, las misiones, los asesinatos Todo Vamos a intentar estar tranquilos, vamos a intentar estar relajados Y sobre todo no indignarnos en exceso Ya sabemos Que el juego a veces nos hace pasar malas pasadas Nos juega malas pasadas Porque la perfección no existe Y por muy maravilloso que pueda resultar el juego Porque es bonito Visualmente es atractivo Los movimientos son fluidos En la mayoría de ocasiones Aún así todavía hay veces que Falta algo, ¿no? Me importa un bledo de donde lo saques Dame el dinero o sufrirás las consecuencias Te echaremos de tu casa Oh, buen día, señor Querida Coge a los niños y márchate de aquí Pero bueno ¿Tú te crees que puedes desahuciar a esta familia? Pues toma, desahucia a esta Ha sido un asunto lamentable Pero te lo agradezco igualmente Me quedo tranquilo sabiendo que este extorsionador No volverá a amenazarnos Muy bien Me voy que venía un guardia Y no quería que me persiguieran Entonces lo he dicho El juego El juego está muy bien A mí me gusta un montón Me lo estoy pasando muy bien Disfrutando al máximo Pero es innegable Que hay situaciones Momentos En los que El hecho de los movimientos Sacan de quicio Pues que se suba a un muro Que escale a una pared Que salte sin tener que saltar Que le cueste dejarse caer Eso es muy difícil de conseguir ¿Vale? Tenemos que entenderlo Yo lo entiendo Pero Eso no va a quitar Que me moleste Y me cabré Porque hombre Creo que es hasta normal Si pudiera darnos algo, señor Estaríamos en deuda con usted Esos dos nos persiguen y nos pegan cuando pueden ¿Quién es? Si pudiera alejarlo Solo cogeríamos lo necesario Para llenar el estómago ¿Quién es? Ah, estos ¿Dónde una paliza al constante? Tenemos ojos mirando A ver, no quería matarles No quería matarle La verdad Quería darles una paliza Pero les ha matado Eso ha contado como paliza Vamos a por este tesoro Estoy viendo que esto es un... Las afueras de Nueva York ¿De acuerdo? Bastante grande todo esto Pero nada No nos recorreremos Entonces, paciencia ¿Vale? Yo soy el primero que tiene que tener paciencia Que soy el que está jugando El que está trayendo un gameplay El que está jugando toda la aventura Por eso No te diré ni por qué Pero me gusta Disculparme cuando siento que Que hay gente que Que se molesta De la indignación Y de malas palabras O malas formas Que luego hay gente Que eso le encanta A la gente le encanta Que los youtubers O streamers Pues estemos gritando Y cabreando Y... Y bueno Ya me entendéis, ¿no? Mi época del FIFA Sin ir más lejos Mi época de Call of Duty Todos sabemos, ¿no? Que ha habido épocas De mi vida En las que De alguna manera Pues... He sido más exagerado Que otras ¿No? Madre mía Quiero matarlo Pero es súper rápido Todo este hombre Es que este tío No sé realmente Yo le mato y ya está Vale, aquí ha aparecido Una misión ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Alabado sea Dios Estaba recogiendo La cosecha Y los casacas rojas Me atacaron Solo quería vender Mi producto En el distrito Por favor Pidieron refuerzos Cuando me defendí Solo quiero terminar La recogida Y no puedo defenderme Yo solo Madre mía Bueno, vamos a defender Al granjero Mientras recoge tomates Venga, recoge tomates Lo recoges un poco raro Creo que estás bailando Alrededor de la planta Pero bueno Muy bien Si es lo que tienes que hacer Adelante Bueno, yo voy a saquear aquí Al que has matado sin querer Lo ha matado sin querer Lo ha dicho Así que nada, chicos Lo mato a este ¿Lo mato a este o qué? Vale Es que hay algunos Que cuesta más matar Que otros Pero se les puede matar Se les puede matar ¿Qué es eso De que me estén buscando? Pero, hombre A ver Que estoy ayudando A un pobre hombre A recoger los tomates Abre, abre fuego Venga, más Madre mía Oye, recoge más rápido Que lo recojo yo los tomates Y tú pegas, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Que locura Vienen muchos, ¿eh? A ver Pedazo de misiones Estamos haciendo aquí, ¿no? Lucha Increíblemente bien, ¿eh? Madre mía Van a venir tanques Y helicópteros, ¿eh? Tres estrellas Tengo ya Tengo Oye, pero Muy bien Te he ayudado Ayúdame tú Tengo tres malditas estrellas ¿Cómo me quito Tres estrellas, tío? ¿Y todo esto, tío? Estas misiones Que estaban ocultas ¿No hay una atalaya Por aquí? Para No sé Me las voy encontrando Sin querer ¿Me voy a quitar Tres estrellas? Es que si no me quitan Tres estrellas, tío Es imposible Necesito una imprenta O algo Si no voy a flipar O sea, es que literal No voy a poder hacer nada Bueno, tengo que impedir Ahí que desahucione A esa familia Me importa un blero De dónde lo saques Madre mía Ha aguantado este hombre Ha sido un asunto lamentable Pero te lo agradezco igualmente Me quedo tranquilo Sabiendo que este extorsionador No volverá a amenazarnos No, la verdad es que lo tiene fastidiado Eh, no hay algo Para que me quite de aquí Ojo, tío Es que Bueno, vamos a hacer esta misión Que Venid Arnold No sé de qué va Es curioso Lo de Las sombras del mapa Espero no saltarme nada Calla, calla, calla Que me persiguen Por alguna razón Me he liberado de esa Esto va a ser imposible Va a ser imposible No, tío No voy a poder hacer esto Nunca en la vida Es que, tío Tengo tres estrellas Tengo tres estrellas ¿Cómo me libro de esta? ¿Cómo me libro de esta? Buah No, no, tío Vamos a estar mucho tiempo Vamos a estar mucho tiempo Con esto Me están reventando Nada, los mato a todos Y ya está Es que Tengo que matar a todos Ostras, mira todo lo que viene por ahí Madre mía Lo que aguanta este hombre Qué asco, tío Esto es totalmente innecesario También Pero, ¿y qué voy a hacer? Tío, esto es horrible Es... Es totalmente innecesario Para que nos entendamos Esto es totalmente innecesario Y me persigan Con tres estrellas, tío ¿Y qué está pasando? Pues mira, que he salvado una familia Sin querer Tío, eh... Me estoy cansando de esto ya, tío Proteger a una familia Pero si la acabo de proteger Flipao Tío, me estoy cansando De todo esto Tío, esto es asqueroso Te lo juro Es maldito asqueroso Es maldito asqueroso ¿Qué hago? Es que es horrible Es que es una mierda O sea, literal Es asqueroso O sea, no te puedes librar Es que es terrible Voy a... Es que se paso Voy a intentar ir a una emprenta No, es que está hasta el lado de la misión Vamos Un maldito asco De verdad No disponible encima Va, pues matarme Mira, que me maten Ya está, paso Tardamos menos Matarme Qué asco, tío Es que he tardado menos Oh, ¿os doy miedo o qué? Gracias Lo que sí me indigno Coño Hago una misión extra Y me ponen tres estrellas Y no hay imprentas A cuatro kilómetros Si quieres, nada Eh... Lo que... Lo que te apetezca Si pudiera darnos algo Se nos pegan por mendigar Distráigalos un momento Y cogeremos lo que necesitamos Ostras, tío Es que qué rabia De verdad Tenemos ojos mirando ¿Y su amigo, tío? Bueno En fin Y eso ya sí que cuenta Como misión En fin Es que es una pira de tiempo O sea, es mejor que te maten Y ya está Literal Es mejor que te maten Y te olvidas ¿Se atreve a llamarme Tras lo de Monmouth? No tengo a nadie A quien acudir Mis espías me informan De que hay infiltrados En West Point Creo que quieren asesinar Al general de brigada Benedict Arnold Sigo sin ver Por qué me necesita La pérdida De semejante figura Sería devastadora Para la causa Mis soldados No deben saberlo La propia idea De que se hayan infiltrado En los Patriotas Sería devastadora Para la moral Para la guerra ¿Me ayudarás? Lo haré Pero no vuelva A llamarme jamás ¡Bueno! Por cierto Estaba limpiando la mierda El gato Que ha venido aquí Después de cagar Y pues es que No se sabe chupar el culo No se chupa el culo ¿Vosotros no chupáis el culo? No Pues él tampoco Es el pobre gato Que se va a chupar el culo En fin Vamos para allá Vamos a llamar al caballo En fin Pues mira Chicos Es mejor No indignarse Si nos persiguen Y nos están tocando mucho La moral Que nos maten Pasamos del resto Y ya está Es que es mucho mejor Si no es comerte la cabeza Para nada Si es que no merece la pena O sea No puedes hacer nada Te persiguen No hay imprentas Te van a seguir persiguiendo O sea Vas a estar sufriendo Y cabreándote Para nada ¿Qué pasa Oldie? Es tu mierda Si No huelas el pañuelo Con el que te limpio la mierda Nomás levantarme a tirarlo Madre mía Cosas de gatos Espera Voy a hablar con este asesino Que creo que este será Otro de los asesinos Que contratemos ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa de onda? Es una amiga ¿Podríamos hablar un momento? Sí, claro Me llamo Dobby Carter Encantado Me he dado cuenta De que te importa Lo que ocurre En nuestro distrito Quizá Podamos ayudarnos Mutuamente ¿Qué está pasando aquí? Desde que empezó la guerra Los comerciantes Han estado subiendo Los precios Por el bien de la causa Yo lo llamo especulación Especulación Ya es hora de que la gente Reciba un trato justo ¿Cómo puedo ayudar? ¿Así de fácil? Un cambio agradable Coloca esto cerca Cuando tengas oportunidad Es parte de un plan Ven a verme Cuando hayas terminado Bueno, vamos Que parte de un plan Que le ayude Básicamente ¿Aquí qué pasa? Hay una misión aquí Lo que sea Aceptaremos lo que nos Esos dos nos persiguen Y nos pegan Cuando pueden Si pudiera alejarlos O si pudiera darnos algo Señor Estaríamos en deuda Nos pegan por mendigar ¡Pero qué! ¡No me interrumpas! ¡Pero que! 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 ¿Con esto termino Para poder reclutar a esta ¿O no? No me has decepcionado La gente se está revelando Por todas partes Ya casi estamos Vale, ya está Sí Bueno, vamos Si veo el icono Tengo que hablar ¿Veis? Ya no hay icono Entonces ya está He hablado No sé Todavía no se ha unido A la causa Pero se unirá Se unirá ¿Qué tengo que hacer aquí? No me tendré que ir West Point No sé qué es West Point Pero quiero ir Porque creo que es Otro nuevo territorio Al que no he ido West Point no es la frontera No sabía que iba a haber Más territorio La verdad Yo creía que Nueva York Ya era el último lugar En el que íbamos a estar Ahora de todas maneras Veré dónde estoy Para ver si me quedo o no ¿Qué es esto West Point? Esto es nuevo Vale, pues venga Vamos a hacerla Un traidor en nuestras filas Encuentra a Spade Y matarlo sin llamar atención Vale Le he dado, eh Le he dado Vaya que sí le he dado El dardo El buen dardo Chavales El buen dardo Buenísimo Lo del dardo, eh Ups Se os ha muerto El espía Vale También te digo Que eso lo he podido hacer ahora Porque tenía dardos Como no tuviera dardos Estoy fastidiado Asesina A ver ¿Qué tenemos por aquí? En la primera parte La hemos hecho increíble No lo veo Creo que está dentro Dentro de la cabaña Por eso no me veo Se me ocurre tirar una bomba de humo ¿Sabes? Aparte ya no me quedan dardos ¿Dónde está Travis? Creo que su hijo está enfermo Y Arnold lo envió a casa No es eso lo que cuentan Dicen que ha desaparecido Esté donde esté Su sustituto es un aburrimiento Un tipo callado No habla con nadie No como Travis Con él siempre te reías Sé lo que quieres decir A veces temo que el nuevo Me estrangule mientras duermo Detectado Eso te detecta Tío Una bomba de humo Te detecta O sea que la bomba de humo Es para escapar Y ya está Vale Bueno Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Compañeros Pero esos me atacan Si me ven Es uno de ahí dentro Tío Ah no Está ahí A ver También tengo Recordemos que tengo Un arco Detectado Tío ¿Dónde está Travis? Travis no está Travis se fue Vale Va a ser difícil Esta misión Realmente no es una zona roja No sé si pueda ir Y matarlo directamente ¿Sabes? En plan Hola ¿Qué tal? Es decir Yo puedo ir ahí Al lado de estos Y matarlo Es decir Cuando se vaya este O sea total A mí no me están persiguiendo Yo creo que puedo entrar Y matarlo Y no me van a No me van a escuchar Ni ver ¿Dónde está Travis? Creo que su hijo Está enfermo Vale Uno menos No es tan difícil Por eso mismo Porque no te Atacan Cuidado que hay un perro Aquí chico Aquí chico Aquí Vale Cuidado que ahora sí Es un fuerte Entonces ahí no puedo entrar Esto va a ser muy complicado Esto va a ser muy complicado Aquí sí que me van a matar Detectadísimo Detectadísimo Vale 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 Menos mal que El punto de control Es relativamente bueno Y mira dónde empiezo Entonces yo puedo entrar Entonces yo puedo entrar ahí Vale Vale O sea no puedo entrar Vale Uno de los espías Igual no tengo que entrar Porque por lo que acabo de ver Uno de los espías De repente como que viene corriendo Eso es que es raro Tío Por Dios ¿Qué estás haciendo? Ese hombre era un espía británico Intentaba matarlo General Arnold ¿Qué? El general Washington Supo de la trama Y me envió a impedirlo Así es Necesitamos todo el apoyo posible Algunos de mis hombres Van a llevar municiones A un campamento cercano Necesito que los acompañes Busca a John Anderson En cuanto llegues Él te dará más instrucciones ¿Preguntas? No Pues sigo sin entender Sí, sí Sigo sin entender ¿Por qué tus hombres Me querían matar? Es que no tiene sentido Tío Yo Llamarme es raro Pero No termino de entender ¿Por qué me están persiguiendo Todo el rato? Es que es muy raro ¿Dónde tengo que ir ahora Para esa misión? Por cierto No me ha dicho nada O sea Y al final Solo tenía que matar al pintado Ostras ¿Qué es todo eso Que ha puesto ahí Tío? Son como misiones Muy secundarias ¿No? Creo que le van a Nada, nada ¿Cómo? Espera Que tengo aquí una misión Eso Todo eso Eran objetivos secundarios Vale Pues No los voy a hacer Pero bueno A ver ¿Qué me dice este hombre ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Mostrando el camino A los traidores General de brigada Arnold Me envía a ayudar ¿Sí? Bueno Él es el jefe Oye ¿Qué te pasa a tu gorro? Te has dado un golpe en la cabeza Y se te ha quedado Doblado Escuelta a los patrónos En el campamento Muy bien Pues les escoltamos Sé que hoy quería terminar Toda la búsqueda de Nueva York Pero esto me ha distraído Bastante de mi objetivo ¿Qué te voy a hacer? Recoger un paquete yo también No estoy escoltando a nadie No entiendo nada Creo que está bogeado la misión Ahí pone escolta Y yo no estoy escoltando a nadie Estoy yendo más solo que la una Con esta caja Escoltar a los patrónos Primero entre los suministros Y luego les escolto Entiendo, ¿no? Pues ya está Pues vamos a llevar los suministros ¿Qué haces, chavales? El traidor Si es que está lleno de traidores todo En esta época Buah No te puedes fiar ni de tu sombra Entiendo que no puedo matarlo Ni tirarle nada No sé por qué me subió por aquí La verdad Pero ¿Por qué lo matas? Eres tonto ¿Por qué lo matas? Era súper épico Era una parada súper épica ¿Lo habéis visto? No podía ser más épico Qué pringao Qué pringao Tú, pero ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Qué hace con el dedo? No soy yo, amigo No soy el traidor Pero puedo decirte quién es Si me dejas norte Sí, claro Te estoy tocando, ¿eh? Escucha, socio Sé que sólo cumples órdenes Pero aquí las cosas no son lo que parecen Te lo puedo asegurar Así que sí Que te calles Eso es ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Empujamos? Venga Quería empujarle Nunca tendré esa oportunidad otra vez Vale, vale Escucha, puedo arreglarlo Dame una oportunidad Y te demostraré Que soy un patriota de verdad Amo este país Tanto como cualquiera Déjame demostrártelo ¿Ese es el traidor? Así es El general de brigada Arnold Te dará nuevas órdenes Suena bien Bienvenida, señorita ¿Qué te ríes, tú? Venga, espía Ahora suplicar a otro Bueno, ha sido entretenida esa misión Nunca habíamos hecho eso De llevar a alguien de esa manera Vale Sincronización completa ¿Algo más que tenga que hacer por aquí? Por este territorio Que no conocía Pues otra más Oye, Benedict Te estás pasando de De exigir mi generosidad, ¿eh? Te estás pasando Pero bueno Todo sea por Seguir cumpliendo el juego Esto es totalmente opcional, ¿eh? Si el icono no es amarillo Y aunque es amarillo Yo creo que tampoco es olvidatorio Porque lo de los Candelabros Los secretos de pata de palo Eso es opcional Creo Pero está en amarillo Así que nada Vamos a continuar con estas misiones Y creo que va a ser lo que hagamos hoy Hoy, lo he dicho Quería hacer todo lo de encontrar objetos Pero Las cosas surgen Un ex Bien de nosotros ¿Quién será? Ah, Connor El hombre que quería ver Buen trabajo con el traidor Pero debo pedirte algo más Hay algunos barriles de pólvora Dentro del fuerte Tráelos al almacén Puedes irte Que soy tu mulo de carga Oye, creo que lo voy a matar yo A este hombre, ¿eh? Sé que lo iban a matar Pero igual lo mato yo ¿Me está mandando ser mulo de carga? Pero, hombre ¿Cómo soportamos esto? Por Dios Mira que te lo exploto, ¿eh? Que te lo exploto Como si fueras inglés ¿Qué haces, chaval? Hombre, pues Estoy guardando el este ¿Me va a perseguir? ¿En serio? Vale No me iras a pegar ¿Me iba a pegar? Lo mato O sea, lo mato Le están haciendo un mulo de carga Y decían que me iba a pegar Pero, chaval Que acabas de salvar a tu comandante A tu general Algún espía, vamos a ver Uy, esos traman algo, ¿eh? Hay que espiar esa conversación ¿Estás bien? Como cabe esperar Dadas las circunstancias ¿Y usted? También Pero estamos cerca Mucho Esto tenemos que hablarlo En un sitio Con menos oídos curiosos Eso pienso yo Interesante A ver si el traidor Va a ser al que hemos salvado la vida Bueno, si con razón había tanto arbusto ¿Y dónde vais? A la playa ¿Alguien va a matar a... Uno mata al otro ¿Linton ha aceptado? Está hecho Solo queda el asunto de mi recompensa Algo de vital importancia para mí Entrega esta carta Debes estar totalmente seguro De que la recibe Por favor, ten cuidado Un error en este momento Sería algo lamentable Interesante Vale, hay que perseguir a este Y ver O a quién entregar la carta O quitarle la carta Yo creo que algo trama No sé qué tramará Pero algo trama Muy interesante ¿Qué hace? Que le pica el culo ¿Qué hace? ¿Va a hacer pis o qué? Acaba de enterar algo Creo Bueno, ha hecho el gesto Como de que estaba enterrando algo Un hombre un poco extraño ¿Qué tío más raro? ¿Escucho un grito? Sí, se llego de momento Bastante fácil Mucho arbusto Eso te facilita las cosas Son ingleses Aseguraos de que no os siguen Si alguien nos ve Matadlo Son ingleses, ¿eh? La verdad es que me hubiera gustado ir por los árboles Pero no le ha apetecido subir Y bueno, tampoco se podía ¿Qué hace? Ajá Pero a los otros entonces Les puedo matar, ¿no? Cuando vea el humo Aquí te ven O no cuenta ¿Se ha cambiado por inglés? ¿Lol? ¿Qué? Un tipo curioso Se ha cambiado por inglés A ver, sé que es secundaria la misión Pero está entretenida También te digo que no se ha dado la vuelta En ningún momento, ¿eh? O sea, me ha respetado bastante Raro Por otro lado Aquí es donde antes hicimos la epicidad Que no valió Qué cosa más rara Se oculta, claro Se oculta porque se ha disfrazado de inglés Y como les dice Antes de que le maten Que... Que... Que es... Britán... Eh, americano Tranquilo Míralo ¿Ahora qué? Ah ¡Alto! Caballeros Son de nuestro bando, supongo ¿Qué bando? El de los comunes Así es Bien Soy un oficial del ejército británico Y nada debe entretenerme Achacaré este error a la fatiga Pero no somos británicos Amigo Estás arrestado Solo era una prueba Que habéis superado Soy un oficial de los patriotas Tomad mis documentos Bah Matémoslo Y llevemos su cabeza Al comandante No No lo matéis Es mejor registrarlo ¿Y yo me quedo de la carta? ¿Me puedo quedar yo de la carta? Dios del cielo En realidad es el mayor André Y está con los británicos Lleva esta carta En nombre del general de brigada Benedict Arnold Arnold es nuestro oficial al mando Atadle las manos a André Y llevadlo ante el comandante Washington Yo me ocupo de Arnold Vaya, vaya Traidores Vaya, vaya Un espía Así que Que nos obligaba a llevar la pólvora Va a resultar que va a cobrar Después de todo No hay historia Nos hemos montado en un capítulo Es que cuando crees que Iba a ser un capítulo Insignificante Sin nada De repente Nos vemos envueltos Aquí en la aventura Increíble A ver Y mi caballo Tú dame al caballo La verdad es que yo pensaba Os acordé los primeros capítulos Cuando yo pensaba No puedo llamar al caballo aquí En fin Que yo pensaba que Que las armas Las pistolas Los fusiles Iban a ser muy importantes ¿Cuántas muertes hemos hecho con arma? El primer capítulo Que Para una misión opcional Secundaria Para El 100% Tenía que completar Varias muertes con fusil Pero más allá de eso ¿Cuántas muertes con fusil Hemos hecho? Yo creo que ninguna Con pistola alguna Contadas con los dedos de la mano Bueno A ver como ahora Convenza a la gente De que este hombre O que vamos a hacer ¿Matarle directamente? Yo le mataría ¿Qué pasa? ¿Traidor? Connor Ya has terminado Tengo algún otro Explique esto Desconozco ¿Qué es esto? Una carta De su puño y letra Para el general Clinton Del ejército británico Confirmando la rendición De West Point Por la suma De 20.000 libras Debe De ser algún tipo De estratagema Para debilitar el fuerte Soy todo un patriota Connor Mi actuación en Saratoga Es prueba Más que suficiente Por tu bien Espero que el general Washington esté de acuerdo Llegará hoy sin falta Regulares Regulares Nos atacan La rendición ha llegado pronto Mira como huye el cobarde La principal Retarado Arnold nos ha traicionado Que chaquetero Proteged el fuerte Ya lidiaremos con Arnold Sí He matado a dos de golpe He matado a dos de golpe ¡A la bandera! ¡Conmigo! Nunca hemos tenido que defender Siempre hemos ¿Y estos? Que estaban aquí ¡Tres soldados! ¡Resistiremos! ¡Formad! ¡Formad! La verdad es que me he acostumbrado bastante al sistema de combate Está muy chulo Todo hay que decirlo ¡Firmes soldados! ¡Resistiremos! Por lo tanto hay que tener cuidado De los que vienen a explotar ¡A la bandera! ¡Conmigo! Toma ¿Dónde ibas chaval? ¡Por más! ¡Por más! ¡Por más! ¡Por más! ¡Defended el fuerte! ¡Firmes soldados! ¡Resistiremos! ¡Oh! ¡Pero puñetazo! Ya Y se escapó El Arnold Hay traidores Donde menos te lo esperas Eso es así Arnold Arnold es el responsable Pero escapó Si no lo has capturado Es que era imposible West Point está a salvo Y colgaremos al mayor André Por sus crímenes ¿Y Arnold? Intentaremos encontrarlo Pero tengo mis dudas ¿En quién podré confiar Si los héroes patriotas Nos traicionan Cosechas lo que siembras? Bueno ¿Y esa puya? ¿Cosechas lo que siembras? Ostras O sea Arnold realmente fue un... Sí, sí Ostras Qué traidor Qué fuerte Bueno Hemos terminado ya en West Point Toda esta zona de West Point Hemos terminado Sin dejarme ir más hacia atrás Pero Pues ya está Pues nada chicos Hasta aquí la historia Secundaria de West Point Donde Interesante ha sido Económicamente Poco Recompensado No nos han dado Ni una libra Pero bueno Por lo menos Hemos hecho misiones diferentes Y creo que En general Ha merecido la pena Así que nada Vamos a dejar aquí A los de West Point Tenemos que ir a pata Porque los caballos Deben ser que están prohibidos En este En este Territorio Que no deja de ser Como veis Una base Todo esto es una base Militar Rodeada como veis De De un muro De madera Así que viviendo Reviviendo la historia Con Conor El ratón Con indignación Y sin indignación Disfrutando De De esta aventura Pero mi duda Es entonces el Arnold Al que salvamos Al que matamos Que él iba a matar Ostras A lo mejor A lo mejor No lo iba a matar Simplemente Le iba a entregar Una carta ¿Sabes? Me entendéis ¿No? Mira mi caballo Si aquí te quedas ¿No? Tiene sentido ¿No? Que lo que puede hacer Ese hombre Es entregarle una carta Y nosotros Y nosotros al pararle Bueno Claro Lo que me extraña Es Porque Arnold Nos da bola A nosotros No nos mata ¿Sabes? No sé Bueno Aquí que pone ahora George Washington West Point Bueno Pero West Point ¿Qué pasa? Guapa Aquí está mi gata Que acaba de comer ¿Eh? Madre mía Como se han puesto las botas Bueno Vamos a por esta baratija Ya que está cerquita Y vamos Vamos a Continuar Un poquito más hoy ¿No? Que no se diga Que hacemos capítulos cortos ¿Qué fue eso De hacer capítulos De hora y media? A ver Hora y media Es que es Es mucho Hora y media Es un capítulo Muy largo Oye ¿Mi caballo No le apetece correr Oye o qué? Mi caballo Le apetece solo trotar Estaba oncio A ver Baratija Me quedan dos baratijas ¿Eh? Es que fíjate Esta atalaya No estaba antes Esa atalaya No estaba antes Claro Es que es territorio gris Lo que no entiendo Es que No esté descubierto De alguna manera Oye esto Este pedazo sitio Que por cierto Está de nuevo King's College ¿Qué dices tú? El King's College Está aquí El colegio británico Es imponente Hay que tener cuidado Que hay dos guardias No quiero que me fastidien La atalaya Creo que no nos van a ver Si vamos aquí tranquilamente No No nos ven Tengo cuidado Sube Eso es Tío Esto es más difícil De lo que parece Subir aquí Fíjate que de repente Se pone ahí Pero no sube Vamos Atalaya King's College Espectáculo Y esto seguro Que ha desbloqueado Cosas que no sabíamos Como por ejemplo Esta misión aquí mismo Que hemos pasado por encima Este almanaque Bueno sí Pues todo lo que se va a ir desbloqueando Así que vamos a empezar por esta Vale hop Venga Oh el de defender el trigo Madre mía Venga Recoja tus tomates Estaba recogiendo la cosecha Y los casacas rojas Me atacaron Solo quería vender mi producto En el distrito Por favor Pidieron refuerzos Cuando me defendí Solo quiero terminar La recogida Y no puedo defenderme Yo solo Venga Si Tu venga Recoge Racionamiento Esto es lo que antes Me ha dado rabia Esto es lo que nos hizo crear Tres estrellas Tío Que asco Tres estrellas Nos hizo crear Y Así que Nos la vamos a volver a crear Y nos la vamos a volver a asuciar Hola Pero bueno Tres tiros Y no No han dado ni uno Esa es El caballo está pisando el cuerpo Apunta 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 Dice Esto apuntando en mi cara ¿Sabes? Pero no te pegues Tú ¡Eh! Gracias desconocido Mis alimentos se venderán rápido Al precio normal Esos hombres han acaparado todo Para subir los precios No está bien No está bien Yo estoy de acuerdo No está bien Vale Eh Desgraciadamente Nos han puesto Una estrellita de regalo Y de recuerdo Así que Eso va a doler Si hubiera un cartel Por lo menos Con mi cara Para quitar O Que sea Algo para librarnos De esto En fin ¿Qué pasa ahí? Qué malas mantas Qué cosa más rara Si yo las voy a quemar Tú Toma Vale Pues toma Para ti Pero es que están un poco Mojadas Las estoy secando ¿Por qué has tenido Que hacer eso? Las mantas son caras Esta manta Era de alguien Con viruela Claro tío Deberías ir al médico Lo antes posible Demonios O te vas a morir tío Tú sabrás ¿Quieres morirte? A ver ¿A quién hay que matar aquí? A este ¿Nadie ha visto esto? ¿En serio? A veces no entiendo Las cosas Cuidado con el perro guardián ¿Eh? ¿Qué haces tío? ¿Le he tirado un tío al agua? ¿Qué haces tío al agua? Te tienes que reír ¿Y esto de misión de entrega qué es? ¿Qué haces, tío? No hago más que encontrar cosas que luego nunca uso, tío Todo esto que son objetos y tal Tío, darme un cartel o algo, por favor Un cartel para quitar Mira, he visto un cartel, por fin Lo he visto a kilómetros, pero te digo que merece la pena Niños, déjame en pan ¿No ves que soy peligroso? Ah, ya sé dónde estoy Creo que soy donde estoy, yo qué sé ¿Ya? ¿Soy incógnito otra vez? Menos mal, y gratis Y gratis, por fin He visto, hay una misión también, ahora voy Si es que se me acumulan Hay otro cartel, pero si ya soy incógnito que miras Parece bastante peligroso ¿Qué hombres? Esto lo hago todos los días ¿Qué os habéis saltado aquí en un cofre, chavales? Aquí hay un cofre que no habéis visto Madre, me estoy hinchando A ver, aquí no hay que pegar por aquí Ah, el último civil ¿Y esto va a desbloquear a 200 metros? Me voy a cansar los brazos ¿Tú los bíceps? ¿Qué te crees que llegan a 200 metros? Estos bíceps de hierro ¿Qué pasa, guapos? Los gatos están aquí, quieren el postre Quieren el postre Bueno, a ver No me molestéis, que estoy llevando un enfermo al médico No te creo Dime qué puedes pasar por aquí Eh, hola, es una manta Es una maldita manta, por favor Es una manta, una sábana La sábana de piedra La llamaban Bueno, pues nada De paseo De paseo, de paseo ¿Qué más cómodo o qué? Cuidado con el borracho, que no nos empuje Se va a empujar a sí mismo Madre mía, este sitio lo han destrozado, eh Bueno, espero que por lo menos tras este paseo El asesino este se una a nosotros Que por cierto, está ahí Ya lo he visto Pasarse ¿Qué pasa? Perdona, que te ha dado tanto Habla con el contacto ¿Dónde ha ido? Ah, aquí Se ha teletransportado Porque ahora ya es Asesino nuevo Ya era hora ¿Qué estás haciendo? Quiero empezar la vacunación Es el modo más efectivo De evitar la enfermedad No pasa nada Una pena Que la gente sea estúpida ¿Eh, Connor? Hmm ¿Qué te pasa? Se avecina un ataque ¿Preparado para pelear? Siempre Dime qué posición debo defender Y me aseguraré de que no pase nadie Pues nada A pegarse 40 segundos para matar a guardias Emboscada Vale Disponibles Es que son contratos Que creo que nunca he hecho Es que no he hecho esto todavía, tío Y esto me hubiera dado dinero Y llevo ya 10 Este es el 20 capítulo 20 capítulos Y tengo los asesinos de vacaciones, tío En fin ¿He seleccionado la emboscada O no la he seleccionado? ¿No la he seleccionado? Pues claro que no la he seleccionado Pero bueno Mata a los guardias que se acercan Si no se acerca a nadie ¿En serio? Jamás una misión fue tan fácil ¿Hola? ¿Esto es en serio? Ah, que tenía que preparar Vale Ahora tengo otros 15 segundos para preparar No, no acabo de entenderlo De los asesinos La verdad En este juego Me cuesta un poco Creo que no lo han explicado tan bien Uh, por la boca Ahora que Ostras, por dos lados Espera, tengo que ir a la zona Que la lío Es que quería que iba a escapar ¿Sabes? Con ese tío todo Vamos a calmar Los asesinos ¿Qué le pasa a mi pelo? Y las colonias no son una extensión ¿Me he rapado? El hombre al que has matado era templario Y yo que pensaba que solo intentabas ayudarme Debo decir Que es un honor Ah, si vuelves a necesitar una mano No lo dudes Vale, pues Sabiendo ahora lo que sé Lo de emboscada O que me da igual Voy a echar un ojo A eso de los contratos ¿Qué es eso de los contratos? Contratos ¿Cómo lo activo? ¿Qué es esto? De Quebec Massachusetts Que tengo cero completado Y si tiene dificultad Que ahora en el norte A ver, vamos a empezar por algo fácil ¿Qué es esto? Road Island Dificultad 1 Esto da dinero Da dinero, tío Y objetos Y experiencia Fallo, eh Con razones tan malos, tío De morir todo el rato Un fallo muy gordo este, eh Un fallo muy gordo En no haber visto hasta el capítulo número 20 Que los asesinos podían hacer misiones Seguramente me lo hayáis dicho algunos Pero... Ni me he dado cuenta, tío Dios, son tan malos que... Que igual fracaso la misión Pero no me queda otra O sea, si esta es la misión más fácil Bueno, que la intenten Es una misión rápida, eh En dos minutos la hacen Puede que fracasen Pero en dos minutos Interesante Bueno, a ver Los asesinos en Assassin's Creed Revelations Eran muy útiles Eran súper útiles Ayudaban un montonazo Eh... Y básicamente Es que... Podías hacer con ellos Lo que quisieras Mataban a todos Por cierto, he visto una imprenta Hay un cartel Por favor, quítalo, Pepe Quítalo ya Gracias Había visto una imprenta Y ahora no la veo Pero bueno En fin Vamos a ir a la satalaya Y con eso terminamos, ¿vale? Sobre todo porque quiero ver Si pasan dos minutos Vacunación contra la viruela Muy importante también Quiero ver si pasan dos minutos Y me muestra Si mis asesinos han cumplido la misión La experiencia que ganan y tal Es que yo no creo que eso Me lo hayan explicado Disculpar si me lo he comido Con patatas Que puede ser Vamos, no soy perfecto Ni mucho menos Y puedo equivocarme Pero yo creo Creo No pondría la mano en el fuego Que no me lo han explicado O... O yo no lo he querido leer sin querer Pero vamos Muy importante Si es que los asesinos Tienen que tener nivel Si no son malísimos Así que nada Ahora que lo sé Pues igual que en Revelations En Roma Iremos mandando A nuestros asesinos A hacer deberes A ver si eso no se me olvida Para futuros Assassin's Creed Porque tiene una pinta De que eso va a estar En todos los juegos Así que nada Mira, tú sube para arriba No le gusta, tío Puedes hacerme el favor De subir Gracias La verdad es que un día Lluvioso Como el de ayer Un día muy lluvioso El de hoy Vale ¿Dónde está? Ahí, ¿no? ¡Yuhuuu! Menuda caída, ¿eh? A ver Más Un poquito más Mientras Como veis Creo que los almanaques Vamos a abrir una esta Los almanaques Me rindo Yo creo que es Misión fallida No me lo puedo creer Misión fallida Han muerto los tres Un 80% De ¡Ostras, chicos! ¡Ostras, chicos! ¡Ostras! No, no, aquí solo tengo uno 77% Igual Me atrevería a decir ¡Ojo con esto! Por cierto Yo creo que los asesinos Cuando Morían Pues ya se perdían Aquí no Pero no sé si en otros Assassin's Creed Se perdían Nunca lo llegué a comprobar Porque nunca hice misiones Con menos de 100% Y la primera misión Que hago con menos de 100% La pierdo Por supuesto Pero nada Se recuperan Y a probar otra vez Es lo que hay O sea Tampoco pongo Estás llorando Si la misión se ha perdido Pues se vuelve a intentar No pasa nada ¿Qué pasa, perro? Venga, vamos Todavía nos falta Algún asesino Por reclutar A ver, me da pena Por el simple hecho De que el juego ya Lo tenemos en un 50% Pero realmente Es un 50% Que nos queda poquito Vale Yo creo que Hemos hecho ese 50% Con muchas misiones principales Aunque también hemos hecho Muchas con las secundarias Así que puede que sí Que nos falte juego Pero sí Podríamos haber hecho eso Desde hace muchísimo tiempo Que los asesinos Llevan parados Gran parte de la aventura No desde el principio Porque Heizan no tenía Conor al principio no tenía O sea Los asesinos Se han ido uniendo a nosotros Pero no empezamos Teniendo asesinos Así que podríamos decir Que llevan unos 10 capítulos No sé exactamente Tocándose ahí las pelotillas Y sin trabajar Pero bueno Es lo que hay ¿Qué pasa aquí? ¿Tengo que entrar ahí dentro? Qué raro Nunca entro a una casa Para un contrato Qué raro ¿Y este? Así que eres el que ha estado Armando jaleo por aquí Me alegro de verte Parece que los militares Controlan esta zona Sí Han declarado la ley marcial No sé con qué intenciones Pero no es necesario Hago lo que puedo Pero es difícil Quizá pueda ayudarte Muy bien Necesito información Sobre el responsable de esto Tiene hombres por todas partes Casacas rojas corruptos Quizá consigas que hablen En fin Casacas rojas corruptos Y este es el que ya está conmigo ¿No? ¿Este no es el que está conmigo ya? ¿Qué quiere? Tenía sed, ¿no? Qué de malo Tomar un trago o dos En el momento adecuado Porque ha muerto Nada, Jamie Nada ¿Y por qué no me acompañas? Ahora mismo no Quizá luego Seguro que tienes cosas Importantes que hacer Lo entiendo No te preocupes por mí Aguanto bien la bebida Si me necesitas Estaré ahí, Connor Bueno Gracias Experiencia obtenida ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? Fanorama Quiero Quiero probar este juego Porque yo no sé si he jugado a este Ah, si son las damas Nada, paso He perdido No pasa nada He abandonado Es que no sé He visto un tablero tan raro Digo ¿Esto qué es? Es que tengo muchas cosas que hacer Por cierto No sé si hemos recuperado ya A los asesinos ¿Cinco minutos? Eh, no Todavía no Pero uno ya que Ya ha terminado su misión Pues creo que aquí Literalmente Va a ser Mejor Enviar a Mira, completado Uno Claro, yo veía esto Y digo ¿Qué es eso de disponible? Y nunca Y seguro que muchos de vosotros Me lo habéis dicho Pero no Ya tú sabes Esta tiene tres estrellas Claro, tengo que ir de una en una Yo Creo que han quitado Lo de que sean 100% Creo que el 100% No se va a poder hacer A no ser que hagas una muy fácil Con uno muy bueno Creo que se lo han quitado Vale Pues a riesgo de que el capítulo Sea largo Porque estoy viendo un poquito Lo que tenemos por aquí Creo que voy a hacer Las dos atalayas que quedan Que no sé si serán las últimas Porque hay bastante Territorio en negro Bueno Aquí hay otra tercera atalaya Paciencia Creo que aunque Hoy sea un poquito más largo Vamos a hacer Un poco más de cosillas ¿Vale? Para más que nada No hacerlas en otro momento Como yo os he dicho Que ya no vamos a ir A por los almanaques Que es una de las cosas Que más tiempo pueda llevar Por fracasar y tal Pues ya está Vale, eso Venga Dinero, dinero Dinero, dinero ¿Esto qué es? Contrato de liberación ¿Pero eso qué es? ¿No es donde acabo de estar? Creo que es donde acabo de estar Pero hay que hacer algo Para activar eso ¿Sabes? Hay que hacer misiones de liberación Y cuando haces Todas las misiones de liberación El asesino se une a ti Básicamente Corre, corre, corre Que nos pillan ¿Qué haces, tío? Pues no me han pillado el milagro, eh Venga Para arriba Bueno, mis asesinos Mucho tiempo están descansando, eh Se están hinchando a cerveza Oye, que tormenta esa Está incómodo La cuestión es que en este juego Sí que ha sido interesante Que hayamos tenido Sol Nieve Lluvia De todos los tipos de clima, eh Está guay Que también haya interacción Con el entorno, ¿no? ¿Qué pasa? A ver Una cosa más Aquí tenemos una partida Misión de la hacienda Esta misión de la hacienda También la quiero hacer No va a ser hoy Cuando la hagamos Esta atalaya acaba de aparecer No estaba Literal Y espérate que cuando hagamos esta No aparezca otra atalaya por ahí No sé si dice las atalaya que quedan Vale, asesinos disponibles Pues espérate Que ahora hay que ponerse las pilas Todo lo que no hemos estado haciendo Estos días En los capítulos anteriores Hay que empezar a hacerlo Es que encima tarda Es que hay que empezar Con las misiones fáciles, tío Hay que empezar Con las misiones fáciles Y mandar a Y aunque se fracase Pues es lo que hay, tío Esta ya está Esta ya está en curso Estoy bajando A ver si hay alguna más De una estrella Aquí en Carolina del Sur Hay una Todas las que sean de una estrella Pues es lo que hay, tío Hay que mandar a nuestros compañeros Y aquí por lo que veo Pues En Georgia hay otra O ya está A ver 77% es bastante más del 50% Pero piensa que hemos fracasado Con un 80% O sea, con un 80% y pico ¿Qué pasa, guapa? O sea, puede fracasar perfectamente ¿Qué pasa, mi niña? ¿Cómo está mi niña, guapa? Madre mía Qué día tan feo Y luego, claro Lo malo de hacer las atalayas Con este tiempo Es que Que lo vas a ver Todo un poco oscuro ¿No? ¿Qué pasa? Guapa Como me Como quiero a mi gata Mira Misión de recluta con éxito Guay Y me han dado Dinerito, tío Dinerito extra Que Y yo diciendo Es que no se puede conseguir dinero En este juego Es que tal Y claro que se podía Se podía Pero no había visto la manera No solo con caravanas Que las fracaso todas Pero bueno Todo cuenta No, no, no Que alguien me diga Si no es obvio Que desde un palo Saltes delante del palo Bueno Lo he hecho para Venir aquí más rápido Qué fuerte Menuda leche me he dado Menuda leche me he dado Venga Otro de ayudar En el huerto Madre mía Con los huertos Ya es la tercera Por favor Alabado sea Dios Estaba recogiendo la cosecha Y los casacas rojas Me atacaron Solo quería vender Mi producto En el distrito Si, me lo sé Por favor Pidieron refuerzos Cuando me defendí Solo quiero terminar La recogida Y no puedo defenderme Yo solo Vale, vale Si, he llamado a mi asesino Pues para que esté Por aquí Conflicto directo Venga Vengan para acá Bien, bien Con éxito Vamos a ver No puedo saquear cuerpos, hay gente Digo, voy a usar un poco más la pistola Que no la uso nada Deja a mi aliado Pintamonas Bueno, pues con este Ya lo mato yo, tío Gracias, desconocido Mis alimentos se venderán rápido al precio normal Esos hombres han acaparado todo Para subir los precios No está bien Vale, pues efectivamente tenemos Nuevo asesino, ¿vale? Nuevo asesino que le... Madre mía, tú Bueno, vamos a ir porque Un nuevo asesino es un destino que merece la pena No es que sea ir a recoger un almanaque Ostras, tú También te digo Si me matan Que me maten Lo mismo de siempre No voy a estar perdiendo el tiempo Ocultándome si no hay una imprenta O si no hay algo que me ayude ¿Qué pasa, gatita? ¿Qué? ¿Qué? Me encanta hablar con ellos Y me mira en plan ¿Qué dices tú? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Qué has dicho que de mi madre? ¿Qué? 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 Ah, es la chica ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida al club Mientras ponías fin a esta locura He estado investigando quién es el responsable Sus tácticas me son familiares ¿De verdad? Pues bien, no sé quién es ese hombre Pero no está con los patriotas ni con los británicos Tiene un campamento fortificado alrededor del suministro principal de agua Todas las cosechas confiscadas, toda la carne, todo llega allí Y luego se vende a precios desorbitados ¿Cómo entramos? Tengo algunos hombres preparados para pelear Ahora con tu contacto del distrito Mata líder templario Pues venga, matar Con dos estrellitas ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo me has dejado así? A mí no la arañazo la has dado Es lo malo, chicos, chicas Si tenéis un gato Os van a arañar cosas Y yo no le voy a arrancar las uñas Como hay torturadores y maltratadores que hacen O sea, ¿a quién se le ocurre arrancar las uñas a un pobre gato, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Quita el cartel? ¿Cómo que? ¿Y se puede silbar? ¿Estamos tontos? A ver, solo he perdido una estrella Pero... Ya por lo menos con una sola no te atacan directamente Se lo piensan un poco Y con dos estrellas es decir Ven a matarme Mira, las mantas de metal Esas mantas, aunque penséis que se pueden atravesar Es mentira Engañar Otra más Engañar ¿Y esto qué hace? Ah, vale, ya lo he entendido ¿Qué pasa, hija? ¿Me estás pegando? Ah, está pegando su rabo ¿Y cómo resalto un blanco exactamente? A ver si no puedo Claro, tiene que ser de cara Ah, le roba Le roba y huye Ah, interesante No, no, no No, no Lido la cara Lido la cara A mi padre Estaba loco Loco no Seducido por una ideología peligrosa Pero atractiva Ah, ¿sí? ¿Y quién dices que eres tú? Tu hombre Después de ver lo que sabes hacer Lo dejaremos ahí Pero si alguna vez necesitas ayuda Puedes contar conmigo Gracias, señorita Débora Te llamaré cuando quiera tener hijos Y seremos unos buenos padres Vale, pues hay un montón de... No sé, yo al final los asesinos quiero que maten ¿Sabes? Que hay muchas misiones que están bien y habilidades Yo quiero que maten Esa es mi habilidad principal El resto está bien Pero es secundario, tío Dios, qué difícil es Es que bien Le doy el clic izquierdo Y no me lleva a contratos Es muy difícil Muy bien, chicos Muy bien Y me falta solo un asesino O sea que... Vamos bien Pero si esta está completada ¿Por qué me la pones aquí otra vez? Vale 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 Poquita experiencia consiguen Pero bueno, imagino que es al ritmo al que hay que ir Esta es más complicada A ver 27 Uf, no, 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 no Nada, nada De una estrella O... De una estrella O estamos perdidos ¿Lo habéis visto? Empiezas a ganar un poquito de experiencia Y queda alguna más Creo que aquí hay una fácil también Sí Perfecto Muy bien Pues nada Todos mis asesinos Con deberes Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo Como he comentado Pero Es lo que hay Y... Y... La verdad es que vamos muy bien O sea, la Nueva York lo tenemos prácticamente completo al 100% Vamos a hacer este asesinato Ya que lo tenemos ahí Y estamos en sigilo Y poco más En general es muy contento Con el desarrollo de la historia Sé que podría ir andando Que es como estoy yendo en todo el capítulo Pero... Porque los caballos no saben correr Parece ser A ver Por aquí He estado pero en Boston He matado al hombre delante de los niños, tío Delante de los niños Ostras, tío Que duro, eh Le habrá salpicado la sangre O sea, le habrá salpicado la sangre literal Vale Creo que... Todavía podemos hacer una cosilla Pero es que a poco Venga, vamos primero a esto Vale Pues nada Eh... Capítulo largo Pero creo que fructífero Creo que... Bastante menos indignación Que en otras ocasiones Como veis Conor sigue Amando el parkour Es lo único que hace Saltar de sitio en sitio Pero bueno ¿Me toca mojarme? No Otro día Vale Ya he visto ahí Nuestra baratija La mayoría de objetos Se pueden conseguir Sin llamar la atención Eso es verdad Y se agradece Porque si ya Cada vez que haces alguna cosa Te estuvieran persiguiendo Pues es horrible, tío Una baratija nos queda, eh Y creo que sí que sí que ya Después de esa baratija Una hora más, eh No creo que más de 24 Ya habiendo Ido a todos los sitios Yo creo que nada Y lo de iniciar una revuelta No lo hemos hecho Tendríamos que hacerlo en algún momento Me encanta ¿Cómo encuentro a tu comandante? No puede ser Solo confía en sus hombres Aunque lo encuentres No lograrás acercarte a él Vale Pues te mato Madre mía Haciendo un alta aire Y ya tenemos El último asesino Con esta misión Un espectáculo, chicos Un espectáculo Tenemos el último asesino El del bar En el bar donde hemos estado antes Perfecto Una delicia ¿Esta es la última carta? Nada, nada, hombre Nos queda una carta Vale Pues vamos a reclutar A nuestro último asesino Y ya sé que sí El capítulo habrá merecido la pena Completamente Nos falta una baratija Nos faltan dos atalayas Los almanaques que Sí, los hemos dejado Lo sé Soy consciente Pero hemos hecho Las misiones de West Point Que si no las hubiéramos hecho El capítulo lo hubiéramos acabado hace rato Pero lo de West Point Me ha resultado muy interesante Y ha merecido la pena En mi opinión Así que si el capítulo Se ha alargado Yo creo que en gran parte Es por lo de West Point Que eso han sido Varias misiones Totalmente opcionales Pero Que Entretenidas ¿No? Diferentes Dentro del mata a uno Persigue a uno Cambia un poquito ¿No? Es mi opinión Como siempre digo Mi opinión Y yo siempre me lo he dicho Que a lo mejor me conformo Con muy poco Pero Soy feliz así Ups Estábamos hablando De los resultados De tu trabajo Parece que esos militares Van a por ti Que vengan Me he ganado su atención Hace que nuestra meta Sea más difícil El hombre que buscamos Está escondido Protegido por sus soldados Pues entraremos A la fuerza Imposible Incluso para alguien Con tus habilidades Pero tengo una idea Menos convencional Serás nuestro prisionero Y te entregaremos Para cobrar El botín Vale O sea Soy el cebo Vale Pues soy un cebo Vamos para allá Bueno Por lo menos Ha salido un poco el sol Parece Madre mía Como está Nueva York Como esté así Cuando vaya yo Voy a llorar ¿Os acordáis Cuando tenía miedo De pasar por un sitio Con guardias así? Eso fue en los primeros capítulos Que pensaba que me iban a perseguir Si o si No tiene por qué Que te persigas Si hay un almanaque ahí arriba No lo voy a recoger Pero Pepe ¿Quién eres tú? ¿Y qué has hecho con Pepe? Los almanaques es una cosa Creo que es totalmente opcional De hecho La gran mayoría de cosas Que estamos haciendo Es totalmente opcional Porque Ni siquiera estamos desarrollando nada En nuestra hacienda Que hay tantas cosas Que se te va de las manos Que no te da tiempo a todo Así que nada ¿Qué ladras, perro? Tomate Pescado Venga, vamos Lo que sí que estoy contento Es que Al hacer capítulos más largos Pues bueno Naturalmente Terminaremos antes el juego Madre mía ¿Al puerto otra vez? ¿Dónde estábamos? Madre mía Me he recorrido Escolta en cubierta ¿Qué dices, tío? Escolta en cubierta Ahora ya no importa, ¿verdad? El comandante se lo pasará bien con él Ojalá pudiera verlo Para proteger a los ciudadanos de Nueva York Se castigará con la muerte No queremos controlaros Mira, han pillado al alborotador Bien hecho, socio Recibirás lo que te has estado buscando, mestizo Ante el conflicto y las agresiones Los civiles de Nueva York Ya ha matado al líder, ¿no? Le he dejado estampado Lo he dejado estampado Mirad, eh Si le he dejado estampado Qué raro Que no haya acabado la misión ¿Dónde ibas a levantarte? Que te pincho el pito ¿Alguien quiere más? ¿Hay que matar a esos también? Se ha matado al líder templario Pues los mato todos Pero no me des a mí Madre mía, tío ¿Cómo aguantas? ¿Ya? Pero vamos, que al líder le he matado hace rato, eh No me sorprende No me sorprende Muy bien, estoy de incógnito O ahora me persigue todo el mundo Lo digo más que nada Para saber si me la puedo jugar o no Vale Vale, pues... Sí, estoy incógnito Pues estoy aquí abajo ¿Hasta aquí abajo he tenido que ir? Lol Vale Vale Pues... Chicos Hasta aquí el capítulo de hoy ¿Vale? Creo que una hora y media es más que suficiente el capítulo En el próximo Mi intención es terminar con las dos atalayas que tenemos por aquí El cofre La baratija La misión de la hacienda Bata de palo Y depende de lo que nos lleve esa parte del capítulo Continuaremos con la principal por fin Así que si os ha gustado Pegadlo con un super like Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima ¡Chao!